Hoy quiero que descubras el poder de la naturaleza con este limpiador y aromatizante casero que está hecho a base de cáscaras de naranja, de verdad que es 100% efectivo y te va a gustar el resultado en el hogar. Lo que tienes que hacer es bien sencillo, simplemente vamos a utilizar un frasco de vidrio en el que vamos a poner las cáscaras, en este caso de una naranja. Después vamos a agregarle aproximadamente un cuarto de taza de alcohol, también vamos a utilizar la mitad o un tercio del cuarto de taza de vinagre blanco, es un vinagre de alcohol de caña y al último solamente vamos a poner un poquito más de agua. Y ahora debemos de dejar reposar esta mezcla aproximadamente 48 horas, para así después ya poderla tener lista y poder aplicarla de la siguiente manera que ahora te voy a explicar. Vamos a vaciarla en un atomizador, ya que esta combinación de ingredientes que hicimos va a ser un excelente limpiador y aromatizante 100% casero y natural. ¿Por qué es tan efectivo? Pues simplemente porque el alcohol nos ayuda a desinfectar, el vinagre ayuda a disolver y limpiar la grasa y por último las cáscaras de naranjas añaden un aroma fresco y cítrico. Así que con esto puedes limpiar la estufa, puedes limpiar tu refrigerador, los electrodomésticos, incluso puedes limpiar los baños, puedes rociar en la sala, en el comedor, en los muebles y tendrás un aroma muy agradable. Y si te gustó este video, el que te dejo en pantalla te gustará aún más.